Para mis sagrados tiernos del barrio Chemo Presente Vamos a bailar esta cumbia para las cámaras que nos acompañan Escúchala esta noche Vamos a bailar mi corazón Llore de amor Cumbia 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 Aguas, habas, papirines, no mueven los cables de ese lado Vamos a bailar esta cumbia dedicada especialmente para la banda bailadora y gozadora de la noche Llora mi corazón, mi corazón Cumbia 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 Y toda la banda de Zacatecumbia Cucucumbia Cucucumbia Sabroso Llego Aguamondo por ganitas Añadir los peces El más poderoso El más poderoso Para el Goli Toda la banda de Zaballor Para Dechertete Y Papatebe Famoso Sabroso Cucucumbia ¿Cómo dices? Cucumbia Cucumbia Esos son los samurais Es el ingeniero La gente es amada y son Wisconsin Chancito Y va a la mamá para el mate Frente y unión Así Que va en la chapulín Con el panso de la chaquetita Él es así Agua de esa cosa La Paglas Plus En el centro de su llegada Pablo Reiki Pablo Yonor y el Urbano Toda la banda con famoso Dice Los malditos infernales Que son Puro famoso A la verga Con cucum cucum cucumbia Bailen el enano Tambores Suenan los tambores Tambores Cucum 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 cumbia Cucum cumbia Toma la mano el maldito El pelot Te saca de cumbia 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 Esta noche para mi chiquita y unión Que sabe de mi chiquita y unión Pero con otras tres chicas guapas Cumbia 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 Tema para mi chiquita y unión Miguel Miguel Paglas Soy un hombre que me voy a vivir Contigo famoso Cumbia 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 Para el better Para el better Cumbia 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 Para todas las cámaras que nos están